Nos hemos concentrado ante la sede de la Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno Vasco, Alocavide, atavidos de ciclistas y aprovechando el paso de la vuelta por Bilbao para evidenciar la falta de soluciones que las instituciones ofrecen a las familias desalojadas. Exigimos medidas urgentes e inmediatas para frenar los desahucios, la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional y que el derecho a una vivienda digna para todas las personas esté garantizado. Al igual que el 30 de julio, queremos seguir visibilizando el caso de la mujer baracaldesa víctima de violencia machista, JTB, que está a cargo de dos menores de 15 y 6 años, cuyo desahucio se paralizó el mismo día de su ejecución y que aún no cuenta con una alternativa habitacional. Horas antes del desalojo, los servicios sociales no ofrecieron ninguna solución y la afectada, asesorada Puebla Arteco, remitió un escrito para regularizar su situación en la vivienda a Echaibide en mayo de 2018. Todavía no ha recibido respuesta. Lo mismo ha estado intentando con el Servicio Vasco de Vivienda o a Locavide a lo largo del último año. El Arteco es consciente de que el Gobierno Municipal o la Consejería de Vivienda vulnera el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que exige una alternativa habitacional para personas desahuciadas sin recursos económicos suficientes. En el 2013, el Gobierno Vasco, EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial acordaron un protocolo antidesahucios en el que se aclaraba que los servicios sociales de base deberían dar una respuesta inmediata y garantizar un alojamiento de urgencia. Dicho protocolo, que vio la luz a raíz del polémico suicidio de otra vecina de Baracaldo, Amaya Egaña, ha sido modificado en febrero de este año para incluir a las víctimas de violencia machista entre los supuestos de especial vulnerabilidad. Viendo la situación en la que continúa esta mujer, se concluye que el protocolo no es más que un brindis al sol.